Amigos y amigas de la colegancia, nuevamente por acá sus amigos de Camionics. Estamos presentándoles este International Pro Star 2015 en excelentes condiciones. Lo tenemos aquí en Macal, en Texas. Está precioso como pueden ver. Es un modelo International, modelo 15, un Pro Star usado. Está en maravillosas condiciones. Este camión ha sido utilizado por una línea que lo ha mantenido en impecables condiciones, como pueden ver. Con un motor Cummins, con una transmisión impecable. El motor es Cummins X15 con 450 caballos de fuerza. Es manual, tiene 10 velocidades, freno de motor. Les recomendamos mucho que pongan atención a los detalles en esta preciosa unidad. Porque está de venta en la ciudad de Macalén. También pueden marcar si están interesados al más 1-956-567-7441. Pueden preguntar por Eduardo Ríos. La unidad, como pueden ver, se encuentra lista para trabajar a un precio que no lo van a poder creer. Y se puede mandar a cualquier parte de Estados Unidos o a cualquier parte de México y Centroamérica. Claro, la cuestión es que usted venga, lo vea y se convenza de la calidad que ofrecen en todas las unidades que están en venta. Fíjese en los detalles, fíjese en los interiores. Son divinos. Fíjese nada más en la calidad y acabado de los rines, totalmente cromados. Están preciosos. Es una unidad que devora millas y kilómetros en cualquier parte donde se encuentre. Se la recomendamos mucho. Estamos a sus órdenes de nuevo aquí en Camionics. Buscamos brindarles la mejor situación de financiamiento. Por ejemplo, esta unidad, si usted vive en Estados Unidos, se la puede llevar sin checar crédito, con un pago inicial de unos $2,500 dólares y puede ser suya de manera inmediata. Esto es todo para esta presentación de esta unidad 2015 International Pro Star, que esperamos les guste y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias.